Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le cuento que con viento rotando al sector norte, nos espera un excelente fin de semana, especialmente este día sábado en general en el centro y norte argentino, con tiempo mejorando y temperatura en gradual ascenso. Para el norte del litoral, entonces, con cielo parcialmente nublado, las mínimas estarán entre los 20 y 21 grados y tendremos máximas de entre 30 y 31 grados. En el sur del litoral, las tendencias en las condiciones es a mejorar, ya no se esperan precipitaciones, el cielo estará parcialmente nublado, con valores de entre 12 y 21 grados. 10.21 los valores para la provincia de Córdoba y en la llanura pampeana en general, tendremos cielo despejado para la pampa, parcialmente nublado en Buenos Aires, con mínimas de entre 7 y 9 grados y máximas que irán desde los 18 a los 19 grados. En las provincias de Cuyo tendremos valores de entre 5 y 18 grados y nubosidad variable, y para la precordillera Tucumán y Santiago del Estero, muy buen tiempo, cielo parcialmente nublado, mínimas de entre 10 y 12 grados y las máximas irán desde los 22 a los 25 grados. Para Salta y Jujuy, nubosidad variable, 13 la mínima, 22 grados la temperatura máxima. Estas condiciones de buen tiempo permanecerán durante el domingo, pero comenzará a cambiar el día lunes con el arribo de un sistema que en este momento afecta a la Patagonia. Por lo tanto, tendremos allí algunas precipitaciones, especialmente en el área de Bariloche. Allí la mínima será de 1 grado y la máxima alcanzará los 8 grados. Para el sur de Santa Cruz y en Ushuaia, entre 0 y 1 la mínima, con máximas de entre 7 y 9 grados, y el cielo también estará parcialmente nublado. En Malvinas, cielo parcialmente nublado, ha despejado 4, 9 los valores. Y en la costa atlántica tendremos nubosidad variable, despejado en el área de Viedma, con mínimas de entre 6 y 7 grados y máximas de entre 17 y 18 grados. Recuerde que si necesita más información, puede consultar todos los días nuestro sitio web, en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión, nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!